Y si el chaval, hombre, va a toda la vida No entiendo por qué la vida nos tiene que separar Porque siempre hay un motivo para no sentirse mal Yo sé que te encuentras lejos y que no piensas volver Pero yo te pido vuelve, ven calma mi padecer Hace tiempo que te fuiste, dejándome este dolor Aún yo guardo aquí en mi pecho, alguien que muere de amor Vuelve por favor, vuelve Mira que me muero de amor Mira que me falta todo Si no tengo tu calor Vuelve por favor, vuelve Que sin ti no sé vivir Sin ti mi alma se enferma Y no puedo ser feliz Vuelve por favor, vuelve Mira que me muero de amor Mira que me falta todo Si no tengo tu calor Vuelve por favor, mi amor Te espera tu chaval Para toda la vida Vuelve por favor, vuelve Es pa'lante que voy Sin ti no hay razón de vida Sin ti no la sé vivir ¿Qué hago yo si tú me dejas? ¿Cómo podré resistir? Hace tiempo que te fuiste Dejándome este dolor Aún yo guardo aquí en mi pecho Alguien que muere de amor Vuelve por favor, vuelve Vuelve por favor, vuelve Mira que me muero de amor Mira que me falta todo Si no tengo tu calor Vuelve por favor, vuelve Vuelve por favor, vuelve Que sin ti no sé vivir Sin ti mi alma se enferma Y no puedo ser feliz Y no puedo ser feliz Y no puedo ser feliz Vuelve por favor, vuelve Vuelve por favor, vuelve Mira que me muero de amor Mira que me falta todo Si no tengo tu calor Si no tengo tu calor Vuelve por favor, vuelve Que sin ti no sé vivir Mira que me falta todo Y no puedo ser feliz Pero bueno, el chaval Pa' toda la vida